Aquí frente a la Procuraduría sobre la avenida Mariscal López, lento paso de vehículos, un tráfico intenso. Los manifestantes de ASEPAR vienen con esta protesta desde ayer con la huelga de hambre, incluso a la cual ya uno de los afectados se sumó a este reclamo que están haciendo. La reactivación de ASEPAR, fuente de trabajo, 60.000, esto cerrando media calzada prácticamente aquí, Arnaldo. Sí, sí, desde el día de ayer iniciamos con la medida de presión, esto se va a ir intensificando a medida que pasen las horas y nos recibamos la respuesta que estamos esperando de parte del gobierno. Nosotros necesitamos que el presidente mismo intervenga en la situación para que los obreros ASEPAR puedan llevar a sus hogares una solución. Este cierre de la avenida es, además de esta protesta, una señal de que van a profundizar. Sí, se irían profundizando las medidas de presión. Ayer empezamos con los cierres de ruta intermitente. Uno de los compañeros de trabajo inició también la huelga de hambre, a lo cual se van a ir sumando más trabajadores y no estamos recibiendo respuestas. Inclusive vamos a llegar a medidas extremas de compañeros que están ya planeando o planificando su crucifixión. ¿Esto es porque hace cuánto tiempo la promesa de reactivación y ASEPAR continúa en ese estado en el que prácticamente hablamos de 60 mil personas o familias? Y hablamos prácticamente de 570 funcionarios directamente que están operando dentro de la fábrica, pero 60 mil personas sí dependen del pulmón que sería ASEPAR, como un pulmón económico del Bajo Chaco, ¿verdad? Indirectamente están los proveedores de carbón y otros servicios. El problema de esto es la falta de intervención directa del Ejecutivo que había prometido la reactivación. Exactamente, la falta de definición de parte del Ejecutivo porque nosotros hemos participado y se han entablado varias mesas de trabajo, de diálogo. Sin embargo, la ejecución de esos planes de trabajo que hasta ahora no estamos viendo. ¿Algún mensaje de esos que hace una exigencia al presidente? Claro, es de una medida extrema que hemos tomado la decisión de venir acá porque hemos tenido muchas reuniones con este procurador. Con este procurador nosotros vinimos hablando, él se comprometió hace 15 días, que hace 15 días que vino este procurador y nos dijo en 15 días que iba a reactivar el alto horno y hasta ahora nada. Entonces, el presidente de la república, usted Marito, se fue a pedir nuestro voto, nuestro voto de confianza. Le dimos y dijiste que la empresa hace par que tu papá, en la época de tu papá se fundó, iba a reactivar, que se iba a recuperar. Dos años, Marito, está parado en la fábrica y los varilleros, que es tu amigo, que está trayendo de otros lados, hambreando a 540 familias directas de ACPAR, la varilla está entrando de contrabando. Vos sabés, Marito, vos sabés, Marito, que le están trayendo varilla de otro lado. Ustedes tienen proyectos de tres puentes y ¿de dónde van a salir las varillas? De otro lado. Y ACPAR, la única fábrica que tiene capacidad para producir, no funciona. No, obvio, y Marito, la han de discurso, de promesa. Marito, fábrica, ACPAR es una emblema. O para, con la delante, la han de proyectos bellas por puente. Muy bien, no está la varilla. Contrabando y el veluto, amigo. Ese es tu mensaje. Se agotan de EG, se agotan de EG con mucha confianza, Marito. Amar, ese es yo el bravo. Lo ven de España, los hermanos, no lo ven conmigo. Los hermanos, no lo ven de España, los hermanos, no lo ven de España. Gracias, es la denuncia que están haciendo los afectados de ACPAR, amenazando con crucificarse. Ven cómo la policía está tratando de desviar el trayecto de los vehículos, que están utilizando incluso la calzada contraria para tratar de descomprimir. La policía va guiando a los automovilistas. Los manifestantes están cerrando de manera intermitente calzadas de Mariscal López.